Bienvenido a Pistolero PR nuevamente, gracias por venir. Hoy tenemos una Glock 45. Por fin la conseguí. ¿Qué es la Glock 45? Básicamente una 19X en negro, salvo unas modificaciones cosméticas que Glock usualmente introduce en sus pistolas para refrescarlas. Pero el funcionamiento es exactamente igual. La corredera es exactamente igual. El barril es exactamente igual que la 19X. El gatillo es un poco mejor en la 45 según mi experiencia ayer. Un tanto más suave. Si usted no dispara mucho Glock, realmente va a ser un poco imperceptible para usted. Pero las diferencias son bien mínimas. Empecemos por ellas. Aquí usted va a ver que esta pistola tiene cerraciones o front serrations. Las que tenía atrás, ahora las tiene al frente. Y esto se hizo porque Glock estudió los modelos comerciales de vendedores de third party. De gente que está haciendo correderas y accesorios para Glock. Si están viendo que la gente le gusta este tipo de asunto. Bueno, pues ahí lo tiene. De fábrica. Otro cambio que tiene esta pistola es que el magazine, el magazine well o el orificio donde usted entra el cargador está ensanchado. Lo ve como encampanado. Contrario a la 19X que es liso. Este es como que abre hacia afuera. Y ahí lo puede ver. Esto está hecho con agentes de ley y orden en el pensamiento. Donde un cargador necesita entrar de manera más rápida. Este magazine de la 19X o el armazón va a ver que esto es completamente derecho. Y hasta tiene un labio que sobresale y cubre un poco. Le sirve como de bumper. Al cargador. Eso está hecho porque en la milicia nosotros realmente no usamos las pistolas como la usaría un agente del orden público haciendo detenciones diarias. Buscando criminales y haciendo intervenciones. Esta pistola está hecha con la comunidad internacional de ley y orden en mente. La idea o la apuesta comercial es que los departamentos de policía del mundo van a ir moviéndose a la Glock 45. Incluso fue develada en una asociación internacional de ley y orden. ¿Ok? Le incluyo el título de cómo se llamó cuando se hizo la develación. Esta pistola, los agentes del orden público querían adoptarla de manera inmediata. Pero el color los previno, ¿no? Lo imposibilitó. Glock atendió ese pedido y la hizo en negra. Yo pienso que el armazón 17 con la corredera 19 es una mina de oro. Esta gente, en mi opinión, ¿verdad? Han dado en el clavo. Mucha gente dice, pero es que esto es más de lo mismo. Glock no cambia. Oye, si están dando en el clavo, que repitan todo lo que ellos quieran. O sea, estas pistolas son exageradamente precisas. Más precisas que sus ancestros. De sus ancestros, ¿no? Así que son bien similares. No se siente la diferencia en una mano versus la otra. Lo que sí les puedo señalar es que esta pistola, por ejemplo, el magazine o el cargador, le va a funcionar a la 45. Ahora, mire esto. Y es por el labio que le comenté inicialmente. Esto tiene como un bumper. No recuerdo cómo se dice en español. Pero un parachoques. Entonces no lo va a permitir. Pero eso es por diseño. Hombre, si usted corta eso ahí y lo modifica en su casa, lo más probable le entra. Pero eso no es lo que yo le voy a recomendar aquí. Pero aquí sí funciona. ¿Ok? De hecho, me gusta bastante. Se ve muy bien. Así mismo con ese color. La del 45 es un éxito total. Un éxito total. Esta pistola ahora mismo no se consigue. Obviamente por las compras de pánico de la pandemia no se consigue. Pero es un modelo que va a ser totalmente exitoso. Anticipo que este modelo va a sustituir la Glock 19 eventualmente. La gente se está moviendo mucho a estos crossovers que realmente están haciendo el trabajo. Se sienten muy bien. Siempre a más masa en el armazón, mayor controlabilidad. Y realmente tiene menos masa en la parte superior reciprocando. Así que es una pistola muy cómoda para disparar. Muy, muy cómoda para disparar. En términos de miras, esto está saliendo con las miras plásticas. Pero también se consigue de fábrica con miras como la 19X. Una cosa interesante que usted tan pronto lo escuche le va a gustar. Y va a decir yo quiero eso. La Glock 19X como fue concebida y diseñada para uso militar exclusivamente. Tiene una cosa que se llama Maritime Spring Cups. Y eso lo que previene es la entrada de agua. O sea que en teoría esta pistola puede ser disparada bajo agua. Lo trajo porque el ejército lo pidió así. La Glock 45 no lo tiene. Porque esto es para agentes de orden público. Que no van a estar tomando cabezas de playa ni en combate en ningún cuerpo de agua cercano a sus cuarteles de trabajo. Pero existen. Se pueden comprar. Antes no se podía comprar. Pero ahora sí. Yo creo que no llegan ni a 20 dólares. Les presento una imagen para que lo vean. Así que esta pistola realmente teóricamente no podría ser disparada luego de ser mojada o debajo del agua. El acabado de estas correderas es un tanto diferente. Este acabado fue creado para la 19X y es usado exclusivamente en ella. Esta fue primero. La Glock 45 cuando sale se le da otro. Y es el Diamond Light Coding. La fórmula a nivel molecular no se la puedo dar. Aunque si le interesa yo se la escribo. Pero lo que esto significa para usted es básicamente nada. El acabado de estas correderas es exageradamente resistente a corrosión y a rayazos. Así que. Pero este sepa que no se puede conseguir en más ninguna otra pistola. Por el momento. A lo mejor en otra. En la Glock 45 Gen 6. Pues a lo mejor lo incluyen. No estoy seguro. Pero no es porque sea malo o sea bueno este. Son diferentes tecnologías. Recuerde que esto responde a un pedido específico del Pentágono. ¿Ok? De la liderazgo militar de los Estados Unidos. Y ellos pues aparenta ser que requirieron ese tipo de acabado en sus armas. Y esto pues no lo tiene así. Bueno. Para resumir. La Glock 45 vale la pena. Yo diría que sí. Es exageradamente precisa. Se siente como un Cadillac. ¿Ok? Debe estar en unos 650 dólares. Estados Unidos y Puerto Rico. Si usted puede adquirir una Glock 45. Lo está pensando. Adelante. Adelante. Es una gran plataforma. Una plataforma que va a estar con nosotros por mucho tiempo. Y realmente le va a dar todo lo que usted necesita en el momento que lo necesite. ¿Ok? Si tiene alguna otra pregunta sobre ella me puede escribir y yo le voy dando el detalle. No la abro comparándola con la 19X porque ya lo hice y son exactamente iguales. Exactas. No hay dimensiones diferentes en ningún lugar. ¿Ok? Así que podemos cerrar este video diciendo como empezamos. ¿Qué es una Glock 45? Básicamente una 19X en negro. Gracias por venir. Gracias por venir como siempre. Gracias por ver mi contenido. Y gracias por su apoyo. Siempre muy agradecido de ustedes. ¿Ok? Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.